Música Venimos a pasar el día a pescar un poco y nada, yo sinceramente la pesca no le hago mucho, pero me dediqué a caminar un poco y bueno, nada, tuve la suerte de descubrir esto que es importante para todo lo que es el museo y quienes se dedican a investigar todo esto. Prácticamente es como si fuera un cimiento de un edificio para simplificarlo y nada, me di cuenta por eso y bueno, después encontré varias partes del caparazón que estaban diseminados por el suelo. Música Se me vino a la cabeza la de no seguir escarbando un poco más, digamos, porque podíamos dañar la pieza porque ya vimos que era algo más importante, ¿no? Así que le digo a él, vamos a llamar a alguien, le digo, yo no conozco, no tengo teléfono de nadie, pero vamos a tratar de comunicarlo con alguien, le digo, para avisar. Te digo la verdad, primero miré bien y digo, me pareció raro, pero después sí empezamos a creer, sí, porque ya era algo que estaba el dibujo, digamos, en el piso. Pero no había nada alrededor, otra cosa, no había raíces, no había otras piedras, no había nada. Y después mirando los restos, el pedacito que había, nos damos cuenta que era un hueso petrificado. Música Para mí es especial, por lo que representa todo el hallazgo, ¿no? Y nuevo, porque jamás había tenido una experiencia tan linda, ¿no? Diferente a lo que uno está acostumbrado a hacer. Y bueno, agradecido a Nahuel, que enseguida me invitó de un principio a que participe primero a examinar, porque no se iba a hacer la extracción. Y bueno, se animaron con Junior y el otro equipo, así que le metieron para adelante. Desde un principio yo siempre estuve en contacto con Abuelo, desde Cultura también, con María. Siempre estuvimos en contacto y la verdad que está muy importante. Música Música